Aprendimos a quererte La clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo Santa Clara Se despierta para verte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Te conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza De tu brazo libertad De tu brazo libertario Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con Fidel te decimos Y con Fidel te decimos Hasta siempre Comandante Che Guevara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara La entrañable transparencia Te doy la vida porque mi vida es tuya Te entrego el alma sedienta de ilusión No dudes nunca que muero por quererte Te doy la vida, te doy el corazón Te doy la vida, te doy el corazón Y cuando dueño sea de la ilusión que siento Unido encontraremos la dicha y el placer Juntitos viviremos, juntitos moriremos Unidas las dos almas formando un solo ser Unidas las dos almas formando un solo ser Te doy la vida porque mi vida es tuya Te entrego el alma sedienta de ilusión No dudes nunca que muero por quererte Te doy la vida, te doy el corazón Te doy la vida, te doy el corazón Y cuando dueño sea de la ilusión que siento Te doy la vida, te doy la vida, te doy la vida, te doy la vida Formando un solo ser El amor de las mujeres no tiene comparación 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 No tiene, no tiene, no tiene comparación El amor de las mujeres 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 no tiene comparación